El deber de todo revolucionario... La Habana, Cuba, 5 de abril de 1959. En América y en el mundo la revolución vencerá. Pero no es, pero no es de revolucionario sentarse en la puerta de su casa para ver pasar el cadáver del imperialismo. La humanidad ha dicho basta y ha echado a andar y su marcha de gigantes ya no se detendrá hasta conquistar la verdadera independencia por la que ya han muerto más de una vez inútilmente. Ahora, en todo caso, los que mueran morirán como los de Cuba, los de Playa Girón, morirán por su única, verdadera, irrenunciable independencia. Este hombre es Luis Morel Stuart, nacido en 1933 en Sheffield, Inglaterra, padre inglés, madre sudamericana, activista de extrema izquierda entre 1949 y 1969. Sierra Alta, 17 de agosto de 1973. Las teorías comunistas son exportadas a otros países latinoamericanos por el brazo derecho de Fidel Castro, Alfredo Che Guevara. Las tropas gubernamentales con el soporte técnico de Estados Unidos aniquilan los focos revolucionarios. Luis Morel Stuart y su esposa, de origen español, embarazadas de ocho meses, forman parte de la guerrilla de Sierra Alta, ambos heridos en combate. La señora Morel muere al dar a luz a una niña. Luis Morel desaparece y hasta hoy se desconoce su paradero. Señal para identificación. Cicatriz lateral en el cuello. Eso es todo, señor Carvalho. Gracias. Gracias. Se llama usted Derrick Timotiva. Es periodista y trabaja en el New Chronicle de Detroit. Está divorciado y tiene dos hijos. Miembro del Club Roscoe de Periodistas. Simpatizante del Partido Democrático. Encontrará todos los datos en el dosier. Sí, por favor. Apréndaselos de memoria. El vuelo es mañana a las 11.40. Desde Boston. Irá usted al Hotel Quechua. La reserva ya está hecha desde Detroit. Eso está. Ya recibirá más instrucciones. ¡Pibody! ¡Pibody! Haga pasar a Carpenter. Sí, señor. Puede pasar. Carpenter. Siento mucho tener que confiarle una misión tan importante. Me lo imagino. Pues no se imagina nada. Es usted violento y cínico. Un borracho y un mujeriego. Delató a Fran Panela. Por eso lo mataron. Fue la mujer que me emborrachó. Borracho y mujeriego. Lo pagaron bien caro. ¡Violento y cínico! ¿Por qué me he escogido para esta misión? Porque, porque, por desgracia, le necesito. Reconozco que es un experto en el tema de las drogas. ¿Necesitan a un borracho y un mujeriego? Le daremos solo la información precisa. Así que, aunque beba o lo torturen, no les dirá nada. Me parece muy bien. Creemos que Luis Morel vive en Lima. Está vivo. Debe dar con él. Y organizar una operación de limpieza contra Morel. Y recuerde que tiene una cicatriz. Retírese. ¡Cárpente! Sí, es parte. Usted no me gusta. No me diga. ¿Señorita Montana de Acevedo? Sí, soy yo. Dese prisa, llega tarde. Muchas gracias por todo, señor Arche. Le diría a mi padre lo encantador que ha sido usted conmigo. Adiós. ¡Qué tonta estoy! ¡Se me olvidó el bolso! Gracias. Asiento D4. Creo que está ocupado. Siéntese aquí, por favor. Ni hablar. Aquí pone D4 y me sentaré en el D4. Señorita, si es lo mismo. Dígale que se cambie. Quiero mi asiento. Si da lo mismo, entonces, ¿para qué los numera? Por favor, señora, cámbiese. Ese sitio está ocupado. No, yo no me muevo. Usted me ha sentado aquí, yo me quedo aquí. No me muevo. Está diciéndole que se vaya. Ese es mi asiento. Señorita, que no se hubiera equivocado. Ella tiene la obligación de saber su oficio. No me muevo. Aquí me quedo. Váyanse a discutir a otro lado, por favor. Yo no sabía que era su esposa. Oiga, señora, márchese a su asiento. ¿Usted también? Me voy porque soy una señora. Usted no sabe su obligación. ¿Y usted? ¿Por qué ha organizado tanto lío? Y me voy porque soy una señora. Que si no, no me iba. Perdón, me he tropezado. Lo siento. Perdonada. Hola, soy Arche. Todo ha ido muy bien. Llegará a Lima a su hora. ¿No las ha visto? Si es tan lista, resuélvanos usted. Yo ya la sé. La mano, el pelo y el cartel. Es curioso, pero las mujeres observamos mucho mejor las diferencias. Tenemos más... Intuición. ¿Qué quieren beber? Un whisky. Toma. Una cerveza, por favor. Ya estaba deseando comer algo picante. A usted no le gusta, ¿verdad? ¿Cómo lo sabe? Intuición, se lo he dicho. Se lo demostraré. Le gustan los sándwiches vegetales y la margarina. Es un intelectual, profesor tal vez. Está casado con una rubia muy alta. La esposa perfecta, pero sin tetas. Y tiene un niño y otro en camino. ¿Qué tal lo he hecho? Es increíble. No dio ni una. No me joda. ¡Ja! ¡Qué fuerte! Ahora déjeme. Usted es una niña bien. Su padre es muy rico. Supongo que está estudiando en... La universidad pasar. Se viste como una mujer y habla como un hombre. Es uno de mis encantos. Estoy seguro de que no ha roto un plato en su vida. Pero su sonrisa es de una desvergüenza total. Es otro de mis encantos. ¿Es usted o una niña tonta con maneras de golfa? ¿O una golfa que piensa que está bien educada? Aún nos quedan cuatro largas horas de vuelo. Tal vez pueda descubrirlo. ¿Cómo se llama? ¿Charlie? ¿Johnny? ¿Dick? Derrick. Derrick. Derrick, me deja salir. Tengo que hacer pipí. Sí, cielo mío. Gracias, Sparks. Lo siento, pero tenemos que despedirnos. ¿Te espera alguien? Sí. Adiós. Ha sido un gran placer dormir contigo. ¿Has venido a hacer striptease o a casarte con el primer ministro? Si quieres descubrirlo, llámame. Me gustaría dormir contigo otra vez. ¡Antonio! No! No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Quédese la vuelta. Gracias, caballero. ¿En qué puedo servirte, señor? He reservado a nombre de Emano. Ah, sí. Le esperábamos, señor Laro. Gracias, señor. Llama al 338041. ¡Suscríbete al canal! ¡Oiga! ¿Está usted bien? ¡Oiga! ¡Oiga! ¿Qué le ocurre? ¡Vamos, cabrón! Escuche, Carpenter. Me llamo Bannon. Escuche, Carpenter. No nos verá nunca. Pero somos su contacto en Lima. Apareceremos cuando menos lo espere. Sabemos quién es. Una sabandija y un chivato. La próxima vez hábleme con más educación. Usted no se merece nada mejor. Escuche bien. Casi toda la coca que se produce aquí termina en los Estados Unidos. Parece ser que a la cabeza de los traficantes está nuestro... Luis Morel, ¿verdad? Creemos que el gobierno está metido. Necesito pruebas que culpen a Morel. ¡Quieto! Estése quieto o le vuelo la cabeza. Creí que... Usted no cree nada. ¿Puedo preguntar algo? A lo mejor no le respondo. Bien. ¿Qué más da que el jefe sea Morel u otro? Si Morel es el jefe, se justificaría una operación a gran escala. Podrían aducirse motivos políticos. Por ejemplo, el brazo derecho del Che trata de destruir a la juventud americana con la coca. ¿Usted cree eso posible? Yo no creo nada. Si Morel está vivo y al frente de los traficantes, tendremos luz verde. Si es cosa de particulares o de mafias, tendremos que dejarlo a la Interpol. Entiendo. Mañana vaya a esa dirección. Diga que va a hacer un reportaje. Avenida Bolívar 331. Pregunte por el doctor Metril Ramos. Y ahora no se mueva de ahí durante 15 segundos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, diez. Dos, tres, cuatro, seis, quince. Oh! No, no, no. No, no, no. De una forma poco habitual, estaba esperando su llamada. Mi nombre es Barrios, Trinidad Barrios. Le parece bien que cenemos juntos. De acuerdo. Le recogeremos a las ocho. ¿Le gusta la cocina china? Pues, comprendido. Lo decidiremos en su hotel. Bien, gracias. Bien, gracias. Bien, gracias. Déjame entrar a mí primero. Puede que el señor Montana esté ocupado. ¿Qué tengo que esperar para ver a mi padre? Antonio, hace tres años que no le veo. ¿Es que te has vuelto gilipollas? Es un momento. Por favor, niña. El señor Montana tenía visitas muy importantes. Gracias. 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 Dime, Antonio, ¿qué quieres? Su hija, señor. Pero es que ha llegado ya. Sí, señor. Está aquí. Pues que suba ahora mismo. Sí. Niña. Niña. Mi pequeña. Mi querida hija. Estás muy guapa. Ya eres una mujer. Eres igualita que tu madre. Deseaba oírtelo decir. Tres años. Me he pasado tres años sin verte. No te da vergüenza. Lo sé, lo sé. Debes intentar comprenderme, hija. Para mí también ha sido un infierno estar separado de ti tanto tiempo. Muchas veces he querido escapar de todo esto e ir a verte. Pero me ha sido imposible. Ahora podremos hablar. Porque ya estás aquí. El helicóptero espera la orden de salida del señor Montana. Es ahora, señor. Yo me ocuparé de todo. Yo me ocuparé de todo. Todo va bien. He visto antes a una patrulla. Son los nuestros. Tranquilo. El helicóptero espera la orden de salida del 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 sal ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Alto! ¡Alto! ¡Policía! ¡Control de carreteras! ¡Bajen todos! ¡Fuera! ¡Escapa uno! ¡Que se vaya! Le dirá a Montana que fue la policía. ¡Cuidado! ¡Puede haber explosivos! ¡Traed la coca aquí! ¡Deprisa! ¡Vamos! Pancho, ocúpate del coche. ¡Vamos! ¡Un beso con la Londrina. ¡Aguau! ¡Cállate! ¡Vamos, chicos! ¡Deprisa! Poneros vuestros trajes y dejad esos uniformes en la casa. ¿Parece usted otro, señor Van? ¡Qué cambiazo! Oh, perdóneme. No intente arreglarlo, será peor. Creo que me están esperando. El señor y la señora Barrios en el bar. Gracias. 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 Señora y señor Barrios, ¿quiere tomar una copa? ¿O prefiere ir a cenar? Tengo hambre. Como usted quiera. No lo imaginaba tan elegante, ni tan atractivo. Es que ella ha pensado en mí. Por la amistad entre nuestros pueblos. Por la amistad entre nosotros. Bueno, ¿qué quieren de mí? Buena pregunta. Soy un hombre de negocios. Soy colombiano y me he instalado aquí en Lima hace ya cuatro años. Aquí conocí a Elena. Era modelo. La vi en un anuncio de televisión. Ropa interior francesa. Encajes y sedas. Yo aquí me encontraba solo. Y veía la televisión. Contemplaba el anuncio cada vez que salía. Un día mandé a buscarla. Una semana después, nos casábamos. Es una historia muy romántica, pero no responde a mi pregunta. Señor Bannon. Sabemos quién es usted. Lo sabemos. Y queremos llegar a un acuerdo con usted. Se confunden de persona. Soy periodista del Chronicle de Detroit. Y viene a Lima porque está haciendo un reportaje sobre la droga en la universidad. ¿No es eso? Exacto. ¿En algo? ¿Somos colegas? No me diga que ha comprado eso con el sueldo de periodista. No sea bobo. Quiero decir que nosotros también nos interesamos por el tema de las drogas. Y no solo en la universidad. No somos tan intelectuales. Pero podríamos contarle muchas cosas que sin duda le interesarían. ¿Por ejemplo? El nombre del cabecilla de los traficantes. ¿Y cómo llegar hasta él? No creo que sea importante para mis lectores. Yo creo que sí. Ese hombre controla casi toda la producción de cocaína que llega a los Estados Unidos. Incluidas las universidades. ¿Se da cuenta de la relación? ¿Qué quieren proponerme? Un pacto. En los pactos siempre hay dos partes. Admitamos que hay un grupo muy fuerte de traficantes con ramificaciones dentro del gobierno. Y por una razón o por otra la CIA interviene y lo aniquila. ¿Es posible, no? Todo es posible. Este país seguiría produciendo cocaína, ¿verdad? Es el mayor ingreso en divisas de un país tan pobre como este, ¿o no? Sí, parece lógico. Hay un grupo dispuesto a tomar el relevo de los traficantes actuales. Muy interesante. Siga. Este grupo se comprometería a no introducir ni un solo gramo en los Estados Unidos. ¿Qué generoso? ¿A cambio de qué? Inmunidad. Veamos si he entendido bien. Dan los nombres... También las pruebas. Y las pruebas para acabar con la mafia actual, dejando libertad de acción a un nuevo grupo que no vendería a los Estados Unidos, ¿no es eso? Muy inteligente. ¿Y dónde venderían? ¿Qué más da? En Estados Unidos, no. Así sus universitarios se verían libres, al menos en parte, de esta terrible amenaza. Magnífico. Es como una novela, yo soy periodista. Deberían contarle todo esto a un agente de la CIA. Una amiga que tenemos en común. Una buena amiga. Nos puso al corriente de su llegada. Hace algún tiempo, un tal Panela fue traicionado por uno de sus compañeros. Panela fue asesinado. ¿Le dice algo esa historia? Me acuerdo del caso. Nuestra amiga común es la viuda de Panela. ¿Usted la conoce, verdad? La conozco. Tengo un amigo que tiene conexiones con la CIA. Dejen que le llame, a ver qué averiguo. ¿Cuándo nos dará una respuesta? En un par de días. Se trata de un buen amigo. Muy bien. Pasaremos por su hotel dentro de dos días. Espero que tenga suerte. Sería una pena romper una relación tan prometedora. ¡Gracias! 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 Por tu regreso. Esto era un sueño para mí. Estar en casa otra vez. En este patio. Con los sabores, los olores y la música de nuestra tierra. Y ahora que estás aquí, dime qué es mejor. ¿El sueño o la realidad? Papá, por una vez, la realidad es mucho mejor que el más hermoso de los sueños. Hay cosas que había olvidado. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, los olores, el jacarandá y el limonero. La música. Está de puta madre volver a casa. Vamos a bailar. Bueno, estás loca. Siempre fui un mal bailarín. Vamos, papá, por favor. No, hija, hace siglos que no bailo. Por favor. Sabes una cosa. Bailas como Dios. Un momento, señorita. Me gustaría saber dónde has aprendido esa forma de hablar. En América, papá. ¿Dónde, señor? En América. Entonces, ¿dónde estamos si puede saberse? Me has entendido perfectamente. En los Estados Unidos. Para ellos es América. Sí, tienes razón. Para ellos es la verdadera América y nosotros solo somos su reserva de esclavos. Los pelaos, los rotitos, los mojaos, unos miserables. No, no te enfades, papá. También allí hay gente simpática. Y normalísima. ¿Si tú lo dices? Por Dios, papá, vamos. Perdón, don Luis. ¿Puedo hablar con usted? ¿Qué pasa? Enseguida vuelvo. ¿Ocurre algo malo? Nada, niña. Son cosas del negocio. Dime. Un arma. ¿Por qué? Ya hablaremos luego, niña. Pero no te asustes. Si Antonio lleva un arma, no puede pasarnos nada. ¿Por qué? Policía, señor Montana. Lo ha tardado a todos, pero no es a mí. Policías, ¿te das cuenta? Es la segunda vez en pocos meses. Ya sabes lo que tienes que hacer. Que se vaya, que no laven, que le den otra ropa. ¡Vamos! El ministro está cenando. Y yo también. ¿Diga? Sí, soy don Luis Montana. Escúcheme con atención. Dígale al ministro que se ponga el teléfono inmediatamente. O me presentaré yo personalmente en su casa en menos de media hora. Sí, soy Luis. La policía nos esperaba cerca de la línea de Romera. El camino que tomamos siempre. ¿De dónde han salido? ¿Cómo es posible? ¿Por qué no avisan? Ya es la segunda vez que... ¿Cómo que es imposible? Pero ha sucedido. No quiero que esto vuelva a pasar. Un error más y ya sabes lo que te... Sí, 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 sí. Palabras, palabras, palabras. Pero ya no te creo. Te doy una semana para que acabes con todos ellos. Arréglatelas como puedas. Y quiero saber quiénes son esos hijos de puta. ¡Averígualo! No, no, no han sido ellos. Debe tratarse de otro grupo de fuera. Y si es así... Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Espero verlo muy pronto. Adiós. Seremos colegas. ¡Toma, cabrón! ¡Canalla! ¡No se mueva! Eso está mejor. ¡Acepte la oferta de barrios! La central está de acuerdo. ¿Cómo puede estar de acuerdo la central? No traficarán en Estados Unidos. Lo harán en Francia, en Inglaterra, en toda Europa. Que lo solucionen allí. Muy humanitario. Usted a lo suyo. Y no se olvide de la cita que tiene mañana. Paseo Bolívar 331. ¿Cómo puedo conectar con ustedes? No se preocupe de eso. Cuente hasta 10 antes de moverse o se arrepentirá. Sí, ya lo sé. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. ¡Oh! Diga, ¿quién es? Hola. Hablo con una mujer mezcla de vampiresa y cenicienta que importuna a los pobres viajeros. ¿Cómo has tardado tanto en llamarme? Solo un día. Eso es mucho. Creí que era más atractiva. Es broma, coño. ¿Dónde estás? En la cama. ¡Qué bien! Ahora mismo voy. Oye, ¿por dónde cae la cama esa? ¿Conoces el hotel, Quechua? Claro. Un hotel hortera total. ¿Quieres dormir conmigo otra vez? Claro que sí. Sí. Pero ahora no. Tengo la cara cubierta de crema y los rulos puestos. No me importa. Ven como estés. Es que además estoy desnuda. Eso nos ahorrará tiempo. ¿Vienes o no? Sí, pero ahora no. Me estarías esperando nervioso. Apareceré cuando menos lo esperes. Si no hay más remedio. Que duermas bien. Ven. No. Me estarías esperando nervioso. Yo estoy desnuda. Je me estoy desnuda. No. 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué horas es? ¿Es todo lo que se te ocurre? Las siete y cinco. Llevo esperándote cinco horas y media. Donde hago striptease queda lejos. Y he tenido que coger el trampío. Aún tenemos un par de horas. Yo necesito más. ¿Cuándo volveremos a Marcos? ¿Ahora? Estoy ocupado. Te llevo. ¿En qué? En ese coche. Tengo que hacer una visita privada. No. Pues no importa. Te esperaré fuera. ¿A dónde quieres ir? Al paseo, Bolivar. Me pilla de paso. Sube. A tu servicio. De modo que periodista, ¿no? Y tú millonaria, ¿verdad? ¿Qué número dijiste? ¿Qué número dijiste? No lo dije. Pero ve despacio. Buenos días. Me llamo Bannon y soy periodista. Ah, sí. Espere un momento. Esto es un hospital, ¿no? Qué lista eres. ¿Estás enfermo? No, yo no. Creo que deberías acompañarme. Al fondo a la izquierda. Le esperan. Gracias. ¿El señor Bannon? Sí. Soy el doctor Ramos. ¿La chica viene con usted? Sí, pero no para quedarse. No hay inconveniente en que nos acompañe. Conviene que los jóvenes vean el problema antes de que sea tarde. Estos son casos en los que todavía hay una esperanza de curación. Aunque es muy difícil que alguno vuelva a integrarse normalmente a la sociedad. Esa empezó a los ocho años. Su padre le preparaba las dosis. Un día quiso probarlo. ¿Probar qué? Son enfermos mentales, ¿no? Sí, lo son. Por las drogas. Desgraciadamente, la policía los trae cuando ya es tarde. Pero en la universidad todo el mundo fumaba y estaban bien. Pero no drogas duras. Mira estos. ¿Estos? ¿Con qué se drogaban? LSB, crack, cocaína, heroína. ¿La cocaína también? Pensaba que no. La cocaína crea adicción. Sus efectos son terribles. Esos muchachos eran universitarios y no podemos decir a sus padres la tragedia que viven. ¿No deberían saberlo? ¡Claro que no! Al gobierno no le interesa que se sepa la verdad. La producción y tráfico de drogas es el primer negocio del país. Y los hombres más importantes están metidos. Eso incluye a muchos miembros del propio gobierno, hasta ministros. ¿Ministros? Varios ministros están implicados. Bueno, ¿y qué hace la policía? La policía. Obedece órdenes. Y algunos de ellos trafican por su cuenta. Agárralo. Vamos, tranquilo. Tranquilo. Obdulio Quiroga. Estudiante de arquitectura. Becado por la Universidad Complutense de Madrid por su proyecto de jardines colgantes para construir en Ayacucho. Es horrible verlo así. Pues no han visto lo peor. 15 años. 16. 14. Sobredosis. Otros casos, sí. Otros, adulteración. Están condenados a morir. Aquí también se adultera la droga. No sé ingenuo, Bannon. La droga adulterada deja más beneficios. ¿Y más muertes? Muchas más. Es una forma de reducir el paro. No. 21 años. Muerta esta noche por sobredosis. María. María. Dios mío. No. Es María. mi mejor amiga. María. 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 Es increíble. Era mi compañera de cuarto de la universidad. Yo sabía que fumaba marihuana, pero jamás pensé que se pasaría a las drogas duras. Ni que terminaría de esta forma. ¿Lo llevo yo? No. ¿A dónde me llevas? No lo sé. Iba camino de casa. ¿De verdad no quieres que conduzca yo? Ya esté mejor. ¿Sabes una cosa, Derrick? Es un poco ridículo, pero... siento que te conozco desde hace mucho. Sí, es verdad. Dos días. Para mí ya es una gran amistad. ¿En serio? Creo que te conozco lo suficiente. ¿Lo suficiente para qué? Para enamorarme de ti. Vamos a tu casa. Caray, vaya chavola que tienes. Hola, Antonio. El señor Batman, un amigo mío. Es Antonio, el secretario de mi padre. Creo que ya nos hemos visto en otra parte. Sí. Me voy al hotel. No seas bobo. Entra conmigo. Te enseñaré la casa. Linda. Linda. El señor Montana tiene una visita muy importante. Te llamaré. Llévate el coche. Así volveré a verte. Ah, hola, Linda. Me preguntaba dónde podías estar. Es mi hija Linda que acaba de regresar de los Estados Unidos. Bueno, ¿no vas a presentarme a este joven? Es Derrick, un amigo mío. Es periodista. Periodista. ¿Del norte? Sí. ¿Está de vacaciones? Estoy preparando un artículo sobre las drogas. Ah, muy interesante. Hablaremos del tema cuando vuelva. Si no molesto. Excelencia. Ya le has oído. Estás oficialmente invitado a la mansión de los Montana. Yo iré con el ministro. Procura no perderle de vista. Haz que se quede hasta que yo vuelva. Espera un poco. ¿No se observa la carabina? Aún soy una niña para Antonio. Llevo muchos años con mi padre. Todas las niñas crecen. ¿Qué te pasa? No sé. No puedo dejar de pensar en María. Ni en los otros jóvenes. Alguien se enriquece a su costa. Es horrible. Es horrible. ¿Qué te pasa? No sé. No puedo dejar de pensar en María. Ni en los otros jóvenes. Alguien se enriquece a su costa. Es horrible. ¿Crees que están enamorados? A mí me parece que sí. ¿Dónde están ahora? Paseando por el jardín. No les digas que he vuelto. Quiero darme un llamuzón antes que nada. ¿Todo ha ido bien con el ministro? Sí, muy bien. Tengo una información completa sobre su identidad, clientes, contactos. Les daremos una gran sorpresa. Excelente. Ha conseguido de ellos. Están en mis manos, Antonio. Y ellos lo saben. Papá, no sabía que estabas aquí. Me he dado mi chapuzón de siempre. Buenas tardes, señor Montana. Buenas tardes, joven. Su nombre es Derrick. Sí, señor. ¿Quiere usted tomar una copa conmigo o darse un baño antes? Prefiero el baño. Gracias. No? ¡No! No. Sí. No te vayas, guapo. No se mueva. Las manos contra la pared o le vuelo la tapa de los sesos. ¿Qué quiere ahora? Hay un concesionario de coches en el Parque de España. Mañana a las nueve estará allí. Pregunte por Alfredo. No actúe hasta las seis de la tarde. Tiene mucho tiempo para preparar el golpe cerca del escondite. ¿Cómo dice? Hasta hoy solo barrio se ha atrevido a atacar a la organización de Montana. Mañana daremos el primer golpe. El principio de una gran operación. ¿Qué es lo que dice? ¡Gracias! La señorita Linda, por favor. Linda, soy yo. Sí, claro que pienso en ti. Sí, también pienso en eso. No, olvida la cita de mañana, estoy ocupado. Tengo una cita por la mañana. No, no quiero que me lleves a ninguna parte. Porque no, y basta. Te llamaré cuando acabe. Bien, adiós. ¡Gracias! 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 Hola, al fin estamos solos. El más rápido del oeste. Teníamos una cita, ¿se acuerda? He llamado varias veces. Estaba muy cansado. Ese artículo le llevará a la tumba. ¿Y su marido? ¿Le echa de menos? Teníamos que hablar de negocios. ¿Los negocios? ¿Solo entre hombres? No necesariamente. Yo soy la jefa. Él es... ¿El príncipe consorte? Ni tan siquiera eso. ¿Tiene usted prisa? ¿No? Entonces, dejemos los negocios para luego. ¿O es que no te atraigo? Claro que sí. Eres muy guapa. Y muy sexy. Tienes los labios fríos. En una mujer los labios son el espejo del alma. Y los tuyos saben a muerte. Voy a colaborar con vosotros. Os voy a dejar el campo libre. Es mi trabajo. Soy un asesino. Pero prefiero matar gente como tú. La escoria de la sociedad. ¿Igual que Panela? ¿Qué? Estoy harto de esta historia. Llama a la viuda de Panela. Queda con ella ahora mismo. No menciones mi nombre. Y cuando termine esto, no te cruces en mi camino. Será un placer mandarte al otro mundo. Moira. Soy Elena. Tengo que verte ahora mismo. Sí. Muy bien. Enseguida voy. Sube tú sola. ¿No me acompañas? No te preocupes de mí. Vete ya. Moira. Moira. Soy yo, Elena. Vuelve el coche. ¿A qué has venido? ¿Qué quieres? Me prometiste que nunca le mezclarías a lo nuestro. ¿Cómo pudiste matarle? ¡Hijo de puta! ¿Cómo te atreves a venir? Tu marido me dio una carta antes de morir. Es para ti. Querida Moira. Es casi seguro que no vuelvas a verme. He pensado en nosotros y lo que hemos sufrido, lo mucho que te he querido y me hicieron una oferta a la que no pude negarme. Vi la oportunidad de escaparnos, muy lejos, para vivir en paz el resto de nuestras vidas. He traicionado a mis colegas. Van directos a una trampa. Los van a matar. Solo Derrick lo sabe. Él, él me ha hecho ver lo que he hecho. Intentaré reparar el daño. Perdóname. Lo he hecho porque te quiero mucho. Frank. Derrick. Has cargado con la culpa. Para no ensuciar la memoria de Frank. Era como mi hermano. Le debía todo. Me perdonas. Si no vuelves a llamarme canalla, sí. ¿Sabías que era tu contacto? Conozco muy bien tu voz. Que esto quede entre nosotros. Adiós. 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 Vamos a llevarnos toda la coca. Estaré más tranquilo. Ayuda a la señora a sacar los paquetes. Elena. 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 No. 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 Amor mío. Amor mío. Me cencaré. Lo pagarán caro. Seré más duro que tú. Amor mío. Amor mío. Amor. discomfort. Amor mío. Amor mío. Amor mío. Amor mío. ¡Suscríbete al canal! Nos situaremos en este punto Este es Derrick, él dirigirá la operación Mario, Rosario, Chato Díaz Domingo es el que me acompañaba Hola camarada José, Parker Hola Acércate Derrick Preparamos el plan de ataque Iremos antes para reconocer el terreno Pero atacaremos a las seis Esto solo será el principio de una gran operación Contra Montana ¿Por qué hay que esperar hasta las seis? Quizá Montana se mueva antes Montana no sospecha nada No sabía que ibas a acompañarnos Desde ayer han cambiado Muchísimas cosas Sí Pero aún queda una cosa por hacer ¡Toma cabrón! ¡Toma cabrón! ¡Toma cabrón! No, no, no. No, no, no. No, no, no. Si quieres me voy. Me espías. Has cambiado de coche. Tú tienes el mío. Imagino que no estarás haciendo algo ilegal. ¿No sigues órdenes de tu padre? Estoy aquí porque... porque te quiero. Y te necesito. Escucha, sé buena chica. Vete a casa. Hay cosas que no puedo explicarte ahora. Luego. Yo también te quiero. Yo también te quiero. Yo también te quiero. Yo también te quiero. Tigre 1 llamando a Pantera Roja Pantera Roja, estamos en posición Pantera Roja, Tigre 1, empezaremos la operación dentro de 30 segundos Pantera Roja 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 Señor Mostana, la policía otra vez. ¿Qué hacemos? Si esos hombres quieren pelea, la tendrán. Los eliminaremos. ¡Ay, Sandra! Trabajaba para mi padre. Tenemos que hablar muy en serio. Tiene razón. No soy periodista. Pero tu padre tampoco es un hombre honrado. Pantera Roja a base. Primera parte de la operación terminada. Iniciamos la segunda. Atención, Panteras 2 y 3. Su orden es destrucción completa de las plantaciones del Grupo Montana. Corto. No, no. No, no. Solidaridad. La entrada de la provincia toda. No, no. No, no. No, no. Control. Emp于z зар youngestmente. Te igual por la database. No, no. Gracias. Gracias. Pase, está abierto. ¿Ya están las camisas? Coja la propina que le he dejado. Es usted muy generoso. Venga aquí. Devuélvame ese dinero. Llega tarde. Porque he matado a unos pocos. Me han dicho que Luis Morel está moviendo cielo y tierra. Incluido nuestro departamento de estado. ¿El departamento tiene interés en las drogas? Eso no nos importa. Se ha comportado como Rambo, ¿eh? ¿Eso es una felicitación? Sí. Claro que lo es. Bueno, debemos concluir con la operación. ¿Debemos? Se une usted al comando. Qué tontería. No soy un estúpido. Daré el toque diplomático. Comprendo. Nosotros jugándonos la vida y usted en un buen restaurante. Exacto. Cada cual en su sitio. Venga, márchese de aquí. Venga, estáis bien. Venga, estáis bien. En general. No, no. Venga, estáis bien. A mío. No, no, no. Será que 15 anécuai suerte? No, no. El dosier negro. Rápido. Papá, tenemos que hablar. Ahora no puedo, hija. Tengo mucha prisa. Me da igual. Hablamos ahora o no me encontrarás cuando vuelvas. Verás, linda, estos días tengo muchos problemas en la cabeza. Las cosas no marchan muy bien. Oye, ¿por qué no te vas de viaje? Es cosa de un mes a Río, Europa. ¿Por qué no vienes conmigo? Eso es imposible, hija, y tú lo sabes. Sí. Sé muchas cosas. Acabarán contigo, te matarán. Estamos a tiempo. Vámonos, antes de que sea tarde. Linda, ¿qué es lo que sabes? Sé que eres un traficante. Que juegas con vidas inocentes. Que eres un asesino. Si crees todo eso de mí, ¿cómo quieres que me vaya contigo? Eres mi padre. Todo lo que tengo. Es horrible. No sé qué pensar. Linda, linda. Por favor, no me juzgues sin conocer las razones. ¿Qué razón puede haber para el crimen? ¿Sabes cómo murió tu madre? Sí, siempre me dijiste que... No, no, nunca te he dicho la verdad. Tu madre murió asesinada por los agentes capitalistas pocos días después de que tú nacieras. Ellos acabaron con todos los líderes de la revolución. Con todos. Che Guevara. Absolutamente con todos, excepto conmigo. ¿Por qué me dices eso ahora? ¿Quieres justificarte ante mí, compadre? No. Solo quiero que sepas que hay muchas formas de luchar contra el imperialismo que nos domina y que nos convierte en esclavos a sueldo. Yo he elegido esta. Quizá te parezca inhumana, es posible. Pero no me juzgues con ligereza. Te lo ruego, linda. Quiero que sepas que no lo hago por ganar. No lo olvides nunca. Adiós, hija mía. Chau. Esto por mi mujer Por Elena No 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 ¿Por qué lo hizo Montana? ¿Fue por su causa o por dinero? No 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 me ha decepcionado. ¿Cómo? ¿Ya no piensa que soy un violento, un borracho, un mujeriego y todo lo demás? Claro que sí. Solo alguien tan violento ha podido asestar un golpe tan mortal a Morel. Y solo un cínico cruel podría controlar a los barrios y también acabar con ellos. Solo un borracho mujeriego se atrevería a entrar en la propia casa de Morel. Es usted una vergüenza. ¡Una utilísima vergüenza! ¡Una utilísima vergüenza! Supongo que te vas para siempre. Me necesitan en otro lugar. Este mundo es absurdo. Tú hiciste lo que debías. ¿De verdad? ¿De verdad? Hoy, comprendo tu lucha. Déjame ir contigo. ¿Para qué? Ya nada me retiene aquí. Si tú te vas. Yo, yo, mi amor. ¡Mas tu te vas! Yo, mi amor. ¡Mas tu te vas! Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo lo sabe? Intuición, se lo he dicho. Se lo demostraré. ¿Cómo lo sabe? Es increíble. No dio ni una. No me joda. ¡Ja! ¡Qué fuerte! Ahora déjeme. ¿Cómo lo sabe? Una persona que está bien educada. Aún nos quedan cuatro largas horas de vuelo. Tal vez pueda descubrirlo. ¿Cómo se llama? ¿Charlie? ¿Johnny? ¿Dick? Derrick. Oh, Derrick. El deber de todo revolucionario... La Habana, Cuba, 5 de abril de 1959. En América y en el mundo la revolución vencerá, pero no es de revolucionario sentarse en la puerta de su casa para ver pasar el cadáver del imperialismo. La humanidad ha dicho basta y ha echado a andar y su marcha de gigantes ya no se detendrá hasta conquistar la verdadera independencia por la que ya han muerto más de una vez inútilmente. Ahora, en todo caso, los que mueran morirán como los de Cuba, los de Playa Girón, morirán por su única, verdadera, irrenunciable independencia. Este hombre es Luis Morel Stuart, nacido en 1933 en Sheffield, Inglaterra. Padre Inglés, Madre Sudamericana, activista de extrema izquierda, entre 1949 y 1969. Sierra Alta, 17 de agosto de 1973. Las teorías comunistas son exportadas a otros países latinoamericanos por el brazo derecho de Fidel Castro, Alfredo Che Guevara. Las tropas gubernamentales con el soporte técnico de Estados Unidos aniquilan los focos revolucionarios. Luis Morel Stuart y su esposa, de origen español, embarazadas de ocho meses, forman parte de la guerrilla de Sierra Alta, ambos heridos en combate. Haga pasar a Carpenter. Sí, señor. Puede pasar. Carpenter, siento mucho tener que confiarle una misión tan importante. Me lo imagino. Pues no se imagina nada. Es usted violento y cínico. Un borracho y un mujeriego. Delató a Fran Panela. Por eso lo mataron. Fue la mujer que me emborrachó. Borracho y mujeriego. Lo pagaron bien caro. ¡Violento y cínico! ¿Por qué me ha escogido para esta misión? ¿Por qué? ¿Por qué? Por desgracia le necesito. Bueno, reconozco que es un experto en el tema de las drogas. ¿Necesitan a un borracho y un mujeriego? Le daremos solo la información precisa. Así que, aunque beba o lo torturen, no les dirá nada. Me parece muy bien. Creemos que Luis Morel vive en Lima. Está vivo. Debe dar con él. Y organizar una operación de limpieza contra Morel. Y recuerde que tiene una cicatriz. Retírese. ¡Carpenter! Sí, Spar. Usted no me gusta. No me diga. ¿Señorita Montana de Acevedo? Sí, soy yo. Dese prisa, llega tarde. Muchas gracias por todo, señor Arche. Le diré a mi padre lo encantador que ha sido usted conmigo. Adiós. ¡Qué tonta estoy! ¡Se me olvidó el bolso! Gracias. Asiento D4. Creo que está ocupado. Siéntese aquí, por favor. Ni hablar. Aquí pone D4 y me sentaré en el D4. Señorita, sí, es lo mismo. Dígale que se cambie. Quiero mi asiento. Si da lo mismo, entonces, ¿para qué los numera? Por favor, señora, cámbiese. Ese sitio está ocupado. No, yo no me muevo. Usted me ha sentado aquí, yo me quedo aquí. No me muevo. Está diciéndole que se vaya. Ese es mi asiento. Señorita, que no se hubiera equivocado. Ella tiene la obligación de saber su oficio. Yo no me muevo. Aquí me quedo. Váyanse a disc... Derrick, Derrick, me deja salir. Tengo que hacer pipí. Sí, cielo mío. Gracias, Sparks. Lo siento, pero tenemos que despedirnos. ¿Te espera alguien? Sí. Adiós. Ha sido un gran placer dormir contigo. ¿Has venido a hacer striptease o a casarte con el primer ministro? Si quieres descubrirlo, llámame. Me gustaría dormir contigo otra vez. ¡Antonio! ¡No! Gracias. Quédese a la vuelta. Gracias, caballero. ¿En qué puedo servirte, señor? He reservado a nombre de Bano. Ah, sí. Le esperábamos, señor Bano. Gracias, señor. La señora Morel muere al dar a luz a una niña. Luis Morel desaparece y hasta hoy se desconoce su paradero. Señal para identificación. Cicatriz lateral en el cuello. Eso es todo, señor Carvalho. Gracias. 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 Gracias.